¿Quién es el sujeto que lo agredió? ¿Usted en estos días ha logrado saber quién es este hombre? ¿Vive en el municipio? ¿Lo ha visto antes? Vive en el municipio. Jamás lo he visto, jamás lo he visto. Hasta ahorita es que me han empezado a dar información de él porque no lo conocía, no lo tenía agregado en redes sociales, no sabía quién era, nunca lo he conocido, nunca he tratado con él, no hay ningún vínculo, ni ningún acto, ni ningún hecho que nos tenga unidos de alguna manera. ¿Y quién es el sujeto? Es decir, las personas que le han ayudado a investigar quién es este hombre, a qué se dedica. Incluso cuando hablábamos antes de esta entrevista me contaba que él estaba tomado o había consumido algo, es decir, su comportamiento no era normal. No era normal. La información que a mí me han dado es que se encontraba en ese sitio desde tempranas horas del día, departiendo ahí, consumiendo bebidas alcohólicas, pero el comportamiento no era normal. Lo poco que me han dicho es que no, que no se dedica a nada, que al parecer la familia tiene influencias a nivel político y supuestamente el nombre del muchacho es Alejandro Guevara Hortúa. Alejandro Guevara Hortúa. Pues nosotros estuvimos contactando al alcalde, fue imposible obtener una respuesta por parte de él porque queríamos saber qué había pasado con este caso, que no es habitual que en un municipio como Fusagasugá se presenten este tipo de situaciones. Bremen, Felipe, cuéntenos qué ha pasado con la denuncia, qué ha pasado para usted poder interponer la denuncia en contra de este hombre cuando ya sabe quién es, cuando ya tiene el nombre de la persona que lo agredió. La persona, un fiscal lo dejó en libertad. Las personas que tomaron el caso dijeron que eran lesiones personales, que era algo normal. Según ellos es una riña en la cual yo en ningún momento el video se ve que yo lo agredo. Yo antes trato de salvar mi vida, porque él atentó contra mi vida, concebicia. Y pues hasta el momento hoy tuve que por mis medios ir a la fiscalía porque no se encontraba absolutamente nada del proceso por el cual a mí supuestamente me habían capturado. El muchacho está en libertad y según informaciones ya ni siquiera está en el municipio. O sea, me parece a mí que un fiscal o las personas que asumieron el caso una irresponsabilidad al ver lo que realmente ese muchacho me hizo, que gracias a Dios estoy con vida y una persona de esas en estos momentos está libre como si nada y yo estoy acá sin poder dormir, sin poder descansar, con daños psicológicos, con daños en mi rostro, en mi vida, mi familia, mi trabajo. No, terrible, la verdad, es algo que... Perdón.